En este caso de Tumarín, pues según las noticias que hay, la raya pública, es oficial que hubo una venta, eso es lo que dicen los medios, yo no puedo confirmarlo porque no estoy en esa negociación directa, pero eso es lo que dicen los medios, si se dio, pues es dentro del marco de lo que la ley permite que se pueden vender las acciones entre privados. Siendo el INE parte del Gabinete de Energía, no tiene que ser consultado antes de cualquier transacción. No, es que los gabinetes de energía son trabajos de compartir la información y tomar restricciones, pero hay comisiones directas de negociación. Ahora, estas ventas privadas no tienen que vender el INE. Dice que Norte y Sur compró, eso es un privado, a otro privado no tiene por qué venir. Pero en el caso de ENEL... No, es que ENEL, acuérdate que por ley ya es dueño, el dueño del 10%. ¿Pero cuánto sube ahora con la participación? No, no puedo... ¿Qué sabe cuándo desembolsaría el Estado de la República? A través del presupuesto. El 10% de ENEL era por ley, era gratis. ¿Pero por el incumplimiento no se ejecutó ninguna garantía? Ya, eso es materia del MEI, porque son concesiones, no me quisiera yo meter en lo que no me toque. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.